Oiga, aparte Karina Reyes está lanzando una canción en el que apoya a la selección nacional de Argentina de fútbol en esta cuestión del Mundial de Qatar. Bueno, está en estreno de una canción que le está funcionando muy bien allá en Argentina, que se llama Vamos Argentina, vamos a ganar, vamos a ganar Argentina, para que la escuchen también con Karina Reyes, es una canción también muy optimista y sobre todo muy melódica para que apoyen si ustedes son fanáticos del deporte y sobre todo del fútbol argentino. Les quiero presentar a un cantante, a un personaje, es un comentarista de televisión, un conductor de televisión, de un programa que se llama Famosísimos allá en Argentina. Él es Alejandro Macías. Él está mandando un mensaje muy importante, aunque lo hace por él o por su gusto, pero el mensaje es de que nunca es demasiado tarde para hacer lo que tú quieras y lo que tú te gusta y que inclusive puedas tener satisfacciones de lo que están haciendo, no importando la edad. Él dentro de su profesión, dentro de muchas cosas, entró a la televisión, al mundo de la parábola, la seducción, le ha ido muy bien, tiene un programa en Argentina también en línea y apariciones de televisión en en Argentina, en el que también hace, digamos, participaciones, panelistas, debates, etcétera, que también en algunas ocasiones conduce, co-conduce con Karina Rane, o sea, en la cabeza, en algún tipo de temática. Platicamos con él porque nos llamó la atención dos cosas. El tipo de música que está manejando, que nos recuerda aquellas interpretaciones, así como se acuerdan de de Napoleón, Camilo Sexto y todos ellos, bueno, era recordar esos tiempos, pero hay un tema particular, a mí me gusta en particular uno que se llama La Cobra, y en segundo, reversionó la famosa canción de Saca la Mano Antonio, de Las Primas, que ya es conocida por muchos años, pero le cambió la aleta y lo hizo inclusivo. Es decir, ya no le canta a Lupita, le canta a Lupito. Es decir, Antonio le metió la mano a Lupito y tenían el pendiente de que ahora no era la mamá que estaba en la cocina, sino era el papá. Pero aparte del papá, había otra historia porque resulta que Antonio, en el video, era bien canijo, porque resulta que andaba de Cusco con otro más. Toda esa historia divertida de lo que es el concepto de la música divertida también popular de Argentina, nos los cuenta Alejandro Macías en esta reversión de Saca la Mano Antonio, cómo fue creada, cómo fue hecha, y conocer un poquito más de su trayectoria musical y artística, de que la está pegando en grande en la Argentina. Yo tengo un primo que se llama Lupito, Lupi tiene un novio que se llama Antonio, y cuando su novio lo viene a visitar, comienza el problema El día de hoy me da mucho gusto enlazarme hasta Argentina, Argentina de mi corazón, en el cual les quiero presentar a Alex Macías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irwin? Bien, muy contento de estar en tu programa. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira, saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, que si papá nos viera, nos tendremos que casar. Oye, cuéntame, ¿eres presentador de televisión y utilizas mucho también este tipo de tecnología? Totalmente, a mí me gusta mucho esta tecnología que tiene que ver con la televisión digital, yo he hecho algunos programas de televisión de aire y de cable en algunos sectores de Buenos Aires, he estado invitado también a programas de televisión a nivel nacional, pero hoy en día lo que hago es un programa de espectáculo que se llama Famosísimos, y un programa de política que se llama La Grieta, y he decidido ser yo mi propio productor, llevar adelante mis programas, porque la verdad que acá, al menos en Argentina, si estás frente a un programa de televisión, a veces, a veces, recibís bajadas de línea de las autoridades, y la verdad que yo soy una persona, si bien soy medio polémico, pero me gusta tener libertad para hablar, entonces dije, no quiero bajadas de líneas, así que voy a ser yo mi propio productor y mi propio programa. Un beso a Beto Cacela, aguante Nino Fuentes, Antonio, saca la mano. Oye, ¿y de dónde agarraste la decisión de decir, va, voy, siempre quise cantar, ahora sí quiero cantar? Qué buena pregunta, justamente le comentaba Karina Rani, yo desde chico quería cantar, me encantaba, tenía buena memoria para las canciones, escuchaba mucho a Tormenta, Valeria Lynch, bueno, a todos. El año pasado, estábamos haciéndoles una entrevista a las primas, en Famosísimos, esa noche yo conducía, estaba haciendo la conducción con Mariana A, que es una chica trans muy famosa de Argentina, y comenzamos a hablar sobre el tema Saca la mano, Antonio. Entonces, ¿pero por qué hablamos de eso? Porque en el programa de Marcelo Tinelli, Nacha Guevara, que la debes tener registrada, había dicho que el tema Saca la mano, Antonio, era un tema estúpido. Entonces, se armó un escándalo en la televisión, llamaron a las primas, bueno, hubo toda una controversia. Entonces, cuando las convocamos a mi programa, ahí yo les dije a las chicas, chicas, cantar Saca la mano, Antonio, no es para cualquiera, no es un tema fácil. Y ellas me dieron el ok, sí, por supuesto, ¿por qué? Porque para cantar tenés que saber cantar, y no es un tema tan fácil como la gente cree. Entonces, en ese momento, mi voz interior hubo algo que me llevó a decir, yo voy a cantar esa canción. Ahí nació, algo pasó dentro de mí. A ver, Saca la mano, Antonio. En ese momento, algo pasó dentro de mí, que dije, yo quiero cantar esa canción y la voy a cantar. Cuando terminó la grabación, la busqué, empecé a tratar de ver cómo era. Me metí también en YouTube para hacer este tipo de estos tutoriales, para aprender a cantar. Hay una mujer española que es divina, como te enseña. Y con eso me manejé durante dos meses, hice contacto con Nino Fuentes, y ahí comencé a cantar. Y desde ahí, ya grabé nueve canciones. Y bueno. ¿Iniciaste con Saca la mano, Antonio? Como prueba, como por ganas de hacerlo. Claro, primero porque yo tengo palabra, y como yo les di mi palabra a las chicas, que lo iba a hacer, me dije a mí mismo, ahora vas a cumplir. Porque yo siempre cumplí con mi palabra, Irwin. Soy una persona que tiene palabra. El ser humano tiene que tener palabra. Entonces, para conmigo mismo y para con los demás. Pero lo hiciste como prueba de que una canción como Saca la mano, Antonio, tenía su grado de complejidad. Totalmente. Por eso también lo hiciste, para decir, bueno, vamos a hacer el tema bien, con técnica. Exactamente. Pero tiene su chiste. Tiene su chiste. Y como yo quería presentar una versión nueva, le modifiqué la letra. Porque en mi versión, la historia trata de Antonio y Lupito. Lo cual le pedí permiso al autor, a Blas Eduardo. A ver, cuéntame eso. Chiquizo. Es que es muy especial. Blas Eduardo es muy especial. Exactamente. Yo le pedí permiso a él. Ya había grabado la canción. Pero le pedí permiso a él. Se lo hice escuchar. Me felicitó. Me felicitó. Y entonces, eso a mí me llenó de más confianza. Entonces, lo reversioné. Justamente le dije, la historia no va a ser, no va a tratar de Lupita y Antonio, sino de Antonio y Lupito. Y lo canté con Janina Fuentes, que es una chica lírica. Porque yo quería darle un toque mágico. Y lo lírico a veces funciona incluso con el rock. Pero yo creo que es un género que hay que tenerlo más presente. Y esta chica lírica también rompió ese esquema. Porque a veces los líricos van solamente por esa línea. Y creen que si cantan otra cosa, bajan de nivel. Y no es así. Entonces, le dimos. Es que la parte, por ejemplo, perdón. La parte de Janina en La Cobra, por ejemplo, le da el cierre a la canción. Totalmente. Como dices, la parte lírica vino a cerrar en alto. Esa. Tal cual. Y acá con Antonio, pasa algo similar. Claro, exacto. Ahí estaba como más tranquila la cosa. En La Cobra, cuando fue Janina a grabar, le dije, mira Janina, yo quiero que me hagas esto al final. Y ella no sabía bien qué quería. Y le digo, seguí, seguí lo instrumental. Y haceme. O sea, no sé cómo saldrá con mi micrófono. Y ella. O sea que todo eso le dije, hacerme esto. Y lo hizo a la perfección. Y la gente se alucina cuando escucha eso. A ver, entonces, regresamos. Saca la mano Antonio con Lupito. En Argentina sí hay Guadalupe. López. Hombres. En México vemos mucho, hay mucho Guadalupe. Hombre. Lupitos. El nombre como tal. No, el nombre, no, el nombre Lupito no existe acá. Creo que no. Acá sí. Sé que Lupe se puede llamar a un hombre o a una mujer. Acá en México sí, hay mucho Lupe, hombre. Mucho Lupe, Lupito, hombre. Aquí en México sí hay. Exacto. No, acá en Argentina, al menos yo, no tuve nunca un conocido o un amigo que se llame Lupe. Y acá Lupe se lo adjudica como nombre a las mujeres. Ajá. No conocí un nombre Lupe, pero sé que el nombre Lupe en México va para hombre o para mujer. Por eso le cambié el nombre Lupito, le puse. Pero, aquí sí queda bien el Lupito. Saca la mano Lupito, porque aquí sí hay. Igual acá se entiende que uno se refiere a un varón. Sí, 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 acá se entiende perfectamente. A ver, cuéntame de la fuerza de Saca la mano Antonio, el poder que tiene la canción. Conocimos la versión, la primera, ya por los años ochentas con Chico Che y todos esos acá en México. Después conocimos con las primas, que fue la más famosa. Sí. Después se metieron, Antonio se metió a lavarse las manos con la pandemia. Lava las manos Antonio con jabón y su defecto o algo así. Y ahora Antonio se mete con Lupito. Cuéntame de la inclusión en este tipo de temas. Mira, la verdad, yo tengo que hacerme eco de lo que la gente dice. Y la gente lo aceptó con mucha alegría. Con decirte que hay hasta niños chiquitos que lo bailan y que les gusta. Y yo siempre le digo a la gente, este es un tema que refleja la libertad que tenemos los seres humanos para amarnos entre hombre-hombre, mujer y mujer, o mujer con hombre. Y lo han tomado a bien porque es una canción que tiene esa fuerza de la alegría. Esa fuerza que rompe con cualquier prototipo. Porque Saca la mano Antonio, ni bien comienza, te llena el alma, te llena de alegría. Yo creo que tanto la melodía como la letra, porque tiene un tono, una cosa picaresca, el mensaje. Tiene una magia, Saca la mano Antonio. Y además trataba de una historia real, porque Antonio y Lupita fueron reales. Entonces creo que es un conjunto de un montón de cosas que uno no lo puede percibir así a la ligera, pero que ahí están presentes. Saca la mano Antonio, que pasaste en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, que si papá nos viera, nos tendremos que casar. Particiste el video musical, que está muy divertido, por cierto. Totalmente, hicimos el video musical. ¿Por qué la infidelidad de Antonio? Ah, bueno, también para sacarlo de lo normal, de lo común, ya que le había modificado la letra, le modifiqué un poco de todo. Y además, que hay una persona que actúa en el video, que es un ex amor de una cantante muy conocida en Argentina, Gladys, la bomba tucumana. El morocho que aparece ahí, era ex pareja de ella y en ese momento se habían peleado y estaban muy mediatizados lo suyo. Y se decía que él la había traicionado. Entonces, en el video, para los argentinos, el traidor es traicionado. O sea que, por eso la gente también, él es tucumano, cuando vio el video en Tucumán le dijeron, mirá lo que te hacen a vos, en ese video es lo que le hiciste a Gladys. O sea, lleva esa picardía, viste. Pero, en realidad, yo que soy el que no me quiero ir con él, el otro me retiene. Es como que, nada, o sea, le cambiamos eso para sacarlo también de la historia común, ¿no? Oye, ¿y qué piensan, no sé si ya lo escucharon algunas primas, las primas, qué piensan de esta versión? Nada, las primas lo aman. De hecho, ese tema nos ha unido más desde lo amistoso con Karina Rani, con Josefina Estela. Y a las primas les encantó, les encantó. Y esperemos vengas pronto a México. Por supuesto, vamos a ir a México. Y te vamos a invitar pronto a Famosísimos también, ¿eh? Ah, claro que sí, yo jalo. Muchísimas gracias. La verdad, es un placer haber compartido, estado presente en tu programa que vi, tenés de todo. Muchos programas, muy lindo, me gusta, me gusta. Muchísimas gracias. Y estamos, obviamente, claro, esta es tu casa. Para lo que gustes, para el próximo tema que venga. Pues aquí, con todo gusto, ya sabes que aquí en México, y aquí es tu casa. Igualmente, Irving, muchas gracias. Saca la mano, Antonio, que me vuelve a entusiasmar Y si papá no hiciera, los tendremos que casar Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda san y sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Viene el karma Corre A ver si ahora tiene más Que no sé piedras de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo hasta engordar Y crezco, y crezco, y me hice grande Ya te puedo aplastar Ahí vas De pueblo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás No quisiste lastimarme Solo me enterraste mal ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda san y sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Quilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra del desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Ya no siento nada No como anestesiada Tengo el alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada Nada No te asustes Que vine solo Porque soy lo que soy ahora Toma lo que te dio tu boca Un, dos, tres, ahora Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra que se cobra, bebé Quilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón encierra del desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas No te asustes que vine solo Porque soy lo que soy ahora Toma lo que te dio tu boca Un, dos, tres, ahora No te asustes que vine solo Porque soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, la cobra Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.